¡SEMO A MOA! ¡SECO Y ALUMA! ¡SEILAO! 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 ¡CABA PASA! ¡SEILAO! ¡SEILAO! WELLO LESCHINSE NALA LELE TAPIANA SOY CEL LORONA UNO MATE MI FILIO NO PONA PASICIENCIO NO MATE Y NO USAMO NO SAMOJA SOLO NO MALE Y COLA ISA EN LEY TOJA LO NO MOJA MASA Y OSALO NO NO TOJOS NO SAMOJA ESTÁ OTANA Eres sin señalalele esta piana, Si usted corona, uno más que el pío no lo ponga, Mase si yo no mato y no se usamos más, Solo no le iguales a él, hay dos amamos más, Mas a usar uno, no todos usamos a escucharla, Se escucha el lunes, baila, 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 Capa, casa, lo salvamos, Fue, 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 fue. And ahora otra múaca, juega sus ojos, le hahhojé, si tú tomorrow y el siguiente no ejerder, LeBotero no fue a la nuba, la pero ya no meienna, Tienes malas, los papales me no escú, Si tú ma diz cosas, te voy a另外 y ver, Y recientas sirclas, tra' y juá y tu, el punto, Si extinto más, le�ero no fue a la nuba, y le bajo, le tidak meissance, La jefe la cosa que te gustó Me dejo que te gustes No te gustes, me dejo la semana del día. Ya no te gustes, me dejo la luna La hija no te gusta, mi esposa Pumas o so, no hay leba, oye Huele, chinsena, la lele, chabigana Tienes el gordo, nao, no, maquil, filio, no, ponga Pase, si yo, no, ma, chay, no, usamos, no, sa, moja Solo, no, male, igual, ensay, ley, to, alo, no, moja Mas, al, sal, uno, no, to, sa, moja, y to, tala Si, no, ma, y le, si, vale, al, fa, y pa, y le, no Le, pero, na, fa, y na, o, na, hay, o, y le, no Tienes el gordo, nao, pa, y no, le, pa, u Si, no, le, ma, po, po, la, fa, tali, mayu, si, ha, way, du Le, u, la, y se, ta, si, ha, way, du, ay, way, le, pu Awe, atamu, atamu, u, asusoro, no, ele, pa, ue Awe, atamu, atamu, u, asusoro, no, ele, pa, ue Awe, atamu, atamu, u, asusoro, no, ele, pa, ue ¡Suscríbete al canal!